Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que está causando mucho revuelo en el mundo de la realeza y la fama. Sí, estamos hablando de la problemática y tensa situación entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Imagínate esto, una pareja joven y famosa, llena de esperanzas y sueños para su vida juntos. Pero de repente, las cosas comienzan a derrumbarse. Estas dos personas se enfrentan a una serie de desafíos y problemas financieros que parecen no tener fin. Meghan, quien alguna vez fue una exitosa actriz en la serie Suits, se ha visto obligada a tomar el peso de conseguir ofertas de trabajo mientras lucha por mantener su imagen y popularidad. Pero, ¿qué ha llevado a esta situación? Bueno, la respuesta es una combinación de contratos publicitarios cancelados y el creciente escrutinio de los medios de comunicación. Uno de los mayores golpes para la pareja fue la decisión de Spotify de no renovar su contrato multimillonario en junio. Este hecho fue seguido por un ejecutivo de la plataforma de audio que los llamó estafadores después de la terminación de su acuerdo. Imaginen cómo deben haberse sentido Harry y Meghan al escuchar esas palabras. En medio de esta caída en su popularidad y oportunidades de negocios, la pareja decidió tomarse unas vacaciones en la isla de Kanowang para escapar de todo el caos y el estrés. Sin embargo, aunque este descanso les proporcionó un respiro temporal, no resolvió todos sus problemas. La realidad es que Harry y Meghan están enfrentando serios problemas financieros que podrían convertirse en una pesadilla si las cosas no cambian pronto. Esta difícil situación sin duda ha tenido un impacto emocional en ellos y en su relación. Imaginen la tensión y el estrés que deben sentir al preocuparse por el dinero y el futuro de su familia. Ahora, déjenme analizar esta situación desde una perspectiva más amplia. Es comprensible que ambos hayan tenido altas expectativas para su vida después de la realeza. Sin embargo, es importante reconocer que su fama y posición también vienen con grandes desafíos y responsabilidades. Es fácil caer en la tentación de culpar a otros o a las circunstancias, pero en última instancia, cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias decisiones y acciones. Y esto no excluye a las celebridades y miembros de la realeza. Si bien es comprensible que Harry y Meghan puedan sentirse frustrados y abrumados en este momento, es importante que encuentren una manera de resolver sus problemas financieros y encontrar nuevas oportunidades en el futuro. Como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones sobre este tema y saber qué piensan sobre la situación de Harry y Meghan. ¿Creen que podrán superar estos desafíos y encontrar una solución? ¿O creen que su matrimonio está condenado a seguir sufriendo las consecuencias de estos problemas financieros? Déjenme sus comentarios y opiniones a continuación. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más videos sobre los últimos acontecimientos en el mundo de la realeza y la fama. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos pronto con más información emocionante. Hasta luego, amigos.